SABOREANDO LA MAÑANA Vamos a pasarla bien Y antes del mejor programa Cocinando con sazón Y la acción de la mañana SABOREANDO LA MAÑANA SABOREANDO LA MAÑANA Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En la tele de tu casa Que comience la diversión Que se acabe el aburrimiento Desde Quito para Ecuador El mejor sentimiento Vamos a pasarla bien Y antes del mejor programa Cocinando con sazón Y la acción de la mañana SABOREANDO LA MAÑANA SABOREANDO LA MAÑANA Y guay, y guay, y guay Y guay, y guay Y no pa' todos los hombres Y guay, y guay Y guay, y guay Y no pa' todos los hombres En el fin de semana Quiero bailar Y en el fin de semana Quiero gozar En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero vacilar Y en el fin de semana Quiero bailar Y en el fin de semana Quiero gozar Yo bebo mi cerveza Bebo mi ron Me voy pa' Bocaquica Y el mal Que comienza la fiesta Buenos, buenos, buenos días Qué felicidad poder estar junto a ustedes Viene cerrando la semana Seguramente ustedes estén casitas Disfrutando de un delicioso desayuno Comiendo en cama, por supuesto En sintonía de TLC, saboreando la mañana Buenos días, compañeros Yo tampoco puedo más de la felicidad De estar con ustedes en un feriado El viernes Me late el corazón de la felicidad Felicidad, compañero Delo, un feriado No, 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 no Y si están tan felices con la cara Y dicen No, la cara está felices Se va de vacaciones Yo sí estoy feliz, bebé Claro, porque mañana se va de vacaciones ¿Cuántos días, bebé? Me voy como 13 días. Qué rico. ¿A qué va a traer algo así? Pero ya quizás promesa. ¿Qué traigo de ella? Dígame. Va a traer un rico bronceado. Un rico bronceado. Me voy a Punta Gana. República Dominicana. Mucho chocolatito. O sea, de lucha fría. Ah, no. Y hay como mamacuana. Mamacuana. Gana de lucha fría le va a hacer una tesita. Ay, ¿yo qué cree que tengo que traer para mí? Pero suena. Pero se va a estar con los hijos. También tienen cupo los hijos. No, no, no. Cupo los malas guaguas de 7 años. Ay, Martín. Cupo, persona es persona. Si ya pagan pasaje de adultos, tienen derecho a los 3 litros de gana. Bueno, yo preguntaré. Si tienen derecho, yo les traeré lo que ustedes gustan. Esta malita que no habla de mi casa, me pelaron. Pelada la casa de mi querido gordito. Así que yo sí estoy con una sonrisa de oreja a oreja, señoras y señores. Muy, pero muy contenta. Esperemos que usted también esté feliz en su casita. Sí, seguro, obvio. Quien va a estar feliz en su casita o en donde esté. Y si va a salir de Quito, ya sabe, con muchísima precaución que va a salir de las ciudades donde usted esté con muchísima precaución. Recuerde que siempre hay alguien que le espere en casa. Así que a manejar, calmar. A ver, a ver. La playa no se va a ir en ningún lado. Tranquilo, vaya a cantar. El ceviche va a estar. Quizás se asolee un chance en el problema. Puede darse un poquito de calificación. Estómago ya son resistentes a esto. Todos los que hemos comido ceviche en la playa ya tenemos el estómago resistente. Pregunta del día de hoy. Ay, Dios. ¿Por qué no la dice, gordito? Dígalo. No tenía, señor Rosa. Por favor, póngale ahí. En pantalla dice, hablado. Uy. Usted es de la primera relación sexual con sus hijos. De la primera relación de sus hijos con sus hijos. Claro, no va a hablar de la suya. ¿Por qué le va a tener que contar? Eva. Era su corazón de 1900. A esa tu mamá le debe comer unos helados. Era su corazón de 1900. Conocoto, con Ramón, te dice. Con tu mamá no fue, por cierto, pero era su corazón como en 1900. No, no, no. Hablado con sus hijos. ¿Usted ha hablado, mi querido gordito? Yo no, hija. ¿Qué está hablando? O sea, no. En serio, nunca se puede tener nada. Oiga, yo tengo 33 años y viviendo ahí con los que ya dicen que son mis papás, ya me están convenciendo y hasta ahora hemos hablado con ellos. Y si me vienen a preguntar, no sé, no. A ver, yo tampoco. Está bien complicado. Aporto, intervidentes, porque yo no pego una. Yo con mi mami, pues creo que sí. Mi mami me habló muy poquito, así como, pero por arribita, casi como que bien, bien suavecito. Yo sí hablo con mi hija. Yo sí hablo con mi hija. Lo único que le ha habido dicho a la mamá, por lo menos a las mamás de los 90s, 80s, a los hijos es, no me vendrás con sorpresitas. Domingo 7, mi hijo. Así se decía. No me vendrás con Domingo 7. Con tu Domingo 7. No te comerás el sándwich antes del recreo. Exacto, ese tipo de conversaciones se tenía. La educación sexual en los 90s. Ahora yo sí tengo que decir que hablo con mi hija abiertamente. Yo creo que es muy importante poder tratar estos temas. Mi hija tiene 15 años, obviamente, pues ya es una edad en la que se tiene que hablar de estos temas. Así que yo sí he hablado con mi hija. Es importante para nosotros conocer qué es lo que usted ha hecho. Ha hablado con sus hijos. ¿Ustedes creen que si es hombre tiene que hablar con el hombre? ¿Si es mujer con la mujer o se puede hablar? Yo creo que sí. Yo creo que se puede hablar mixto. Uno tiene que saber de todo. Pero es importante. ¿Cómo hablar mixto? No. Esto con el papá, esto con la mamá, de todo. Pero yo creo que a veces también un tema importante ahí es... No pega hablar mixto. No pega hablar. A veces uno no quiere hablar por vergüenza antes y habla después, ya cuando tuvo la experiencia. Entonces, no sé qué es mejor. ¿De acuerdo? No, no, antes. Antes. Pero también después. O sea, mira, tú ves... Es que si ya hablas antes, ya tienes la confianza para hablar después. Pero no tienes que esperar a que ya pase para que después diga, ah, bueno, se ha sido... ¿Cómo te fue, hija, en el debut? No, no, no. No, tú te animas. Hijo, ¿cómo... Se nota que no tienes hijos, Martín Quintana. No, no, se nota. ¿Cómo te fue en el debut, mi hijita? Es en el debut. ¿Cómo, Martín? No es partido de fútbol. No va a jugar en la barriera. Martín, por favor. No, satiguada, Terrayito. No, salta a la cancha. No, mi... No. Ay, Dios mío. Bueno, esa es la pregunta del día. Usted ya no se entendió. Yo no soy padre, ya estoy fallando. Ya está, pero no importa, no importa. Tienes que aprender, Martín Quintana. Para eso está este programa, para que puedas aprender cuando llegue este momento. Esta música quiere decir que llegó el momento de los 10. Más. Arranca los 10 más y mire quién está en pantalla. Sí, 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 sí. Se trata de la hermosa, de la bellísima, de la única. Kylie Jenner. Sí, señor. Kylie Jenner celebró su cumpleaños número 25. El pasado 10 de agosto, la hermana menor del clan Kardashian Jenner celebró su cumpleaños 25. Y se aprendió a sus seguidores al postear varias fotografías tiernas en su primer año de vida. Es su cuento oficial de Instagram, donde acumula más de, escuche bien, 365 milloncitos de seguidores. Tan bella ella, la Kylie. Yes. En puesto número 9 tenemos a La Roca, señoras y señores. Esa roca en su papel más noble. Porque el actor más conocido como The Rock muestra su divertida faceta como padre en un momento de juego junto a su hija de 4 añitos. En el video se puede ver a La Roca jugando a las escondidas mientras finge que no la ve y pide pistas para poder encontrarla. Al final, Johan Johnson, ¿es lo cierto? Johnson gordito. Johnson. Johnson, muy bien. Al final, Johnson dice que no solo lo hace para complacer a su pequeña, sino que lo disfruta mucho y eso lo mantiene en una vida equilibrada y muy, muy feliz. Llegamos al puesto número 8. Ya está a aceitar eso, que ya no está rodando muy bien. Y le contamos que Niurka Marcos retoma su rutina de ejercicios para mantener su figura. Niurka Marcos presume de tener una de las figuras más envidiables del espectáculo. Y demuestra que todo es resultado de un gran esfuerzo y dedicación. Uno de los videos se le puede ver lucir un traje de baño azul mientras realiza su rutina de ejercicios. Dele. Alaja, ¿no? Ahora yo le cuento otra de ella, Selenita. Sí, Selena Gómez. Guapísima y linda. Ahí está, nos cuenta en un podcast que eventualmente dejará de actuar, pero ¿saben para qué? Para convertirse en madre y dedicará su vida a la maternidad y a la filantropía. Sigo textual. Espero casarme y ser madre, eventualmente me cansaré de todo esto, así que probablemente dedicaré la mayor parte de mi vida a la filantropía. Antes de estar probablemente, dedicaré la mayor, perdón, antes de estar en paz. Afirmó la inspiración detrás de su deseo de ser madre. Es su media hermana de ocho años, Gracie Tefi. Eso es lo que dijo Selenita en el número 7. Puesto número 6. Les cuento que Khloe Kardashian dice, no va más la relación. ¿Por qué? Porque quiere enfocarse en sus hijos. Khloe Kardashian está soltera nuevamente. Luego de terminar su relación con un misterioso empresario de investigaciones privadas, los dos decidieron tomar camino separados. Días antes de que la empresaria diera la bienvenida a su segundo hijo con su ex, el jugador de baloncesto, Tristan Thompson. Al parecer, Khloe decidió dar prioridad a su familia en este momento feliz que está viviendo con la llegada de su bebé. Y llegamos al puesto número 5 de los 10 más. Y le comentamos que la foto de la hija menor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez causa controversia. En redes sociales hay varias discusiones por el parecido de Bella Esmeralda. La última hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, porque varios seguidores piensan que no se parece a ninguno de los dos, sino más bien tiene un parecido a Alana Martina. Y dijeron que eran gemelas. Alana es la primera hija en común de la pareja y tiene 4 años. O sea que se parece a la hermana más que a los papás. ¡Caslitos me hablan inglés! ¡Qué bonito se le ve! ¡Carlos Vives! ¡Fue sorprendido! Sí, tuvo una experiencia increíble en el escenario. Don Carlos Vives, el cantante colombiano, durante un concierto en París, en la gira, Después de Todo Vives, según compartió en las redes sociales, un video donde se muestra a su esposa y sus dos hijos menores entrando con un pastel de cumpleaños en pleno escenario. Sin duda fue inolvidable lo que vivió el gran cantante colombiano en el día. En un día muy especial para él. Puesto número 3, señoras y señores, vamos a hablar de Camilo Echeverry. Pues les cuento que el pasado 7 de agosto, Camilo celebró el cumpleaños número 25. ¡Qué jovencita de Eva Luna! Por lo que a través de su Instagram, Camilo presumió su nuevo tatuaje que se hizo con su esposa y aprovechó para dedicarle un mensaje de cumpleaños. ¡Te veo florecer cada día! Eres la fortaleza de nuestro hogar. Hemos pasado por todas las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. ¡Llegamos al puesto número 2! Y Thalía se despide de Olivia Newton-John. Con mucho dolor, Thalía se unió a los varios famosos en su perfil de Instagram que compartieron un emotivo mensaje de despedida para la actriz australiana Olivia Newton-John mostrándose sumamente consternada ante la irreparable pérdida del artista. Y en el puesto número 1 parece que quedó exprimido el corazón de Ben Affleck porque se separó. ¡Sí! Jamie y Ben Affleck decidieron continuar con su matrimonio, pero cada uno, cada uno en su espacio. Sobre todo en el ámbito laboral, Ben regresó a Los Ángeles mientras que Jennifer se quedó en Europa. Y ambos han estado de acuerdo en esta decisión. ¿Saben para qué? Para enfocarse en diferentes proyectos. Y creen que pasar tiempos separados los hace más fuertes. Y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Y supongo que Don Ben está recuperando un poquito de peso porque el muchacho andaba medio desnutrido, déjeme decirle. Gordito, ahí dice, bueno, es culantro, pero no tanto. Frases que nunca dijo Ben Affleck, pero le van muy bien. Por más que esté muy bueno el culancho, oiga, todo es su medida. Sí, oiga, qué... Bueno, fueron muy amarillitas, ¿no? Al sacar esta nota fue como se separaron, ¿no? Típico, típico dele... Claro, solamente cada uno decidió trabajar, obvio, pues ya tuvieron su luna de miel, ya lo cansó, ya listo, ¿qué más? A trabajar cada uno, cada uno. Por más fresco que sea el culancho, en exceso no vale. Ahí está. Muy bien, muy bien. Más adelante tenemos... Vamos a hablar de este tema, que obviamente se relaciona con la pregunta del día, cómo hablar de la primera relación sexual con nuestros hijos. Personalmente, creo que es muy importante tratar este tema. Creo que es importante que los padres, por supuesto, comuniquemos a nuestros hijos la realidad de cómo sucede, que no sea un mito y que nuestros hijos no tengan que averiguar, que conocer o por sus amigos o por Google. Google no siempre cuenta la verdad. Y esto es un tema que hay que tratarlo con seriedad, porque a veces los papás lo tratan cuando su hijo o hija recién tiene su primer novio o novia. Gracias. Hay que hacerlo sin decir que lo tengan. Gracias, Martín. Vamos a topar este tema más adelante. Pausa comercial. Gracias, Martín. Haga silencio, que la jaciquita dice que ya regresa. Me pongo serio, me dicen ahora no. Gracias, Martín. Decídanse. Estamos de regreso en Saboreando la Mañana con buenas recomendaciones. Sientes molestias en la garganta, te arde o te pica. Para esas molestias te traigo Gloranta, un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar tu garganta. Calma tu garganta rápidamente con sus dos sabores, jengibre y edera elix. Ya sabes, prueba Gloranta en sus dos sabores, jengibre y edera elix. En su práctico empaque sachet con cuatro caramelos. Gloranta, alivia rápido tu garganta. Y después de estas recomendaciones, nos vamos con grandes invitados en la cocina del Ecuador. Así es, señores. La cocina está junto a nosotros aquí en Saboreando la Mañana. Bienvenidos. Es el Katz Álvaro Hernández. Junto, Esteban. A esto. Bienvenido a Saboreando la Mañana. ¿Qué nos trae el día de hoy? Maestros, maestros. Gracias. Gracias por la invitación. Pues, estamos trayendo Katz acá. Katz acá a la casa. Pues, a esta linda casa. Gracias por recibirnos. Saludos a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Tenemos algunos platos que queremos presentar hoy. Vamos a empezar con un roast beef con aceite de chipotles. ¡Qué rico! Y con un turrón de maíz, un turrón de chulpi, que es justamente, es uno de los platos que nosotros hemos creado desde hace algunos años y que cada vez va saliendo más, va aceptando más nuestras propuestas. Ya están 30 años pues en el mercado y la gente le gusta. Así que estamos contentos de estar acá y contentos de volver otra vez a las ruedas y al trabajo con los clientes. Yo creo que la gente también está mucho más abierta a probar nuevos sabores, ¿no? Como que antes estábamos acostumbrados a lo mismo de siempre, pero ahora esta clase de cambios también para nuestro paladar, a la gente le agrada muchísimo. Así que, bueno, empezamos por favor. Queremos ver. Sin miedo al éxito, dele. Vamos. Paso número uno, entonces. El primer plato del día es... Vamos con un roast beef con aceite de chipotle. Correcto. Entonces, vamos a empezar. Primero, pésame el... ¿Esto tiene algún olor en especial este aceite de chipotle? A ver, es un aceite de oliva infusionado con el chipotle. El chipotle es del jalapeño rojo, adobado y ahumado. Entonces, tiene un saborcito así. Qué rico. Aparte el ahumado, el picantito, ¿no? Es rico. Entonces, bueno. Al estar ahumado es dulzón, es delicioso. Al estar ahumado es más dulzocito, sí, pues. Y como es maduro. Entonces, bueno, vamos a empezar con el vinagre balsámico reducido y hacemos acá un diseñito. Es una maravilla, ¿no? Qué rico. Miren eso, entonces. Rico. Ahí. Belleza. Entonces, luego vamos con el aceite de chipotle, que es este de aquí. Y lo tenemos infusionado. Gracias, Esteban. Miren, entonces, está ahí la infusión y acá es lo interesante porque no se mezcla el aceite con el balsámico. Correcto. Sí, y queda en este diseño, se mantiene el diseño. Así. Belleza. La textura de cada uno. Y está separado. Claro. Pero el rato que lo vas a comer, vas juntando los ingredientes. Entonces, tenemos acá el roast beef, que le vamos a dar un poquito de brillo con el mismo aceite. Sí. Con el mismo aceitito de chipotle. Perfecto. Con la cucharilla. Así, le damos una cucharita, le damos brillo. Rico. Como pueden ver, es carne sellada, ¿no es cierto? Prácticamente que se queda muy tierna por dentro, muy sabrosa. ¿Qué carne se utiliza para eso? Una explosión de sabores de ahí en la boca al mezclar de todo con eso. ¿Lomo fino? Este es un lomo fino. Es un lomito fino. Muy bien. Amaguradito. Entonces, vamos a poner uno y otro enfrente. ¡Qué rico! Ahí. Ahí va. ¿Dónde se pueden probar estas delicias, mi querido Alvarito? En el Cats. Estamos en Cumbaya, en la calle Manuela Science. Es un lugar espectacular. Esteban, les invito a todos ustedes, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, a toda la familia, a todo el mundo, porque el lugar está hermoso. Tenemos un espacio al aire libre, tenemos un espacio con unos pechos muy altos para que haya mucha ventilación. Y bueno, Cats siempre fue un lugar más de noche, pero ahora, a partir de la pandemia, pues me encontré con que... Porque qué rico que estar en la casa. Genial. Qué bueno estar en la casa y cambiamos nuestra rutina de la noche por el día y parte de la noche. Genial. Entonces, mira, tenemos acá... Y luego, esta es una creación interesante que es este, que es el turrón de maíz. Entonces, hacemos un maíz tostado, lo garrapiñamos y luego lo preparamos de manera de un turrón con la abeja y con los ingredientes que justamente hace que peguen el ingrediente y que forme este turrón. Entonces, mira, tenemos turrón de maní, turrón de chocolate, turrones de diferentes tipos de miel y este es el de maíz justamente utilizando nuestros ingredientes, nuestros productos locales. Entonces, tenemos ahí este y vamos con un poquito de aceite de oliva que está acá. ¡Ah! Buenazo. Y con este... Miren, ahí van dando esos toquecitos, ¿no? Le terminamos así. ¡Qué rico! Y vamos a tener más recetas hoy día, ¿no? Un poquito de sal, sal gruesa. Tenemos más recetas, por supuesto. Claro que sí. Sal gruesa, siempre buena sal y la pimienta que no puede faltar. ¡Buenísimo! Tenemos acá pimientita. ¡Espectacular! ¡Qué rico! Increíble. Vamos a pedir los ingredientes en pantalla también. Prácticamente está terminado. Una entrada realmente deliciosa, muy fresca, una combinación de sabores, riquísima, una explosión en su boca. Vamos a ver ingredientes en pantalla para que usted vaya tomando nota porque algunas cosas se van a preparar. Esto será lo que se viene en instantes. Se va a venir un ri-bi con mantequita de pimienta. Para eso usted necesita ri-bi. Ya van a ver este ojo. Dice 500 gramos de mantequita sin sal, pimienta negra, pimienta roja y pimienta verde. Esta combinación de tres granos de pimienta, sal gruesa, cebolla perla, papa chola, tomates cherry y perejil. Esto se viene en instantes. Vaya tomando nota porque más adelante Álvaro Hernández estará preparando este ri-bi que es otra de las especialidades aquí con el Cats. Así es que no se lo pierda. Esto viene entonces. Esto se lo viene. Un breve adelanto. ¿Cuál será el primer paso con el ri-bi? Álvaro, ¿cuál es el consejo para seleccionar un buen corte? A ver, tenemos acá el ri-bi, justamente lo que tú dijiste, es el ojo de bife, la parte alta del lomo de falda. Tenemos una capa que es externa, que es como tiene diferentes texturas y el ojo de bife está acá. Es una carne que tiene justamente diferentes texturas. Una parte está más blanda, otra parte está más durita. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre reposar la carne, dejarla que esté, que no tenga ese rigor, esa fuerza de sacada del congelador, por ejemplo. Nunca. No he hecho que termine. No he hecho que termine. No he hecho que termine. La noche, entonces, pasa toda la noche al frigador y la carne se va a ablandar, va a descongelarse y va a estar lista preparada. Ah, ok. Siempre que vas a llevar una carne, ya sea la parrilla, plancha, asador, horno, lo que sea, tiene que estar previamente engrasada. Sí, tanto la parrilla, tanto el sartén, tanto el recipiente que vamos a, donde vamos a sellar la carne, tiene que estar previamente engrasada. Entonces, Esteban, por favor, podemos poner aceite. Pero creo que vamos a esperar un ratito, mi querido gordito. ¿Será que ya hay? ¿O podemos dejarla sellando ya? ¿O no? Ya. Muy bien. ¿En un ratito volvemos? Como ustedes digan. Un ratito, esperemos un ratito porque queremos ver absolutamente todos los detalles para no perdernos ni un segundo de cómo poder preparar. Porque vamos a ver ahora una nota bastante interesante, mi querido gordito. ¿A usted le gusta correr? No, 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 no. Corro de los bancos, de las tarjetas de crédito. Pero si a usted sí le gusta correr o piensa en empezar a correr, tome en cuenta lo que le decimos a continuación. A ver. Cinco cosas que debes saber para empezar a correr. Usa solamente tenis para correr. La pisada, la fuerza y el movimiento cuando corres es muy diferente al que das cuando caminas. Unos tenis creados para correr además de aumentar tu rendimiento y hacerte sentir más ligera. Cuidarán a tus músculos y evitarán que tengas una lesión nada deseable. Según la intensidad de tu carrera, deberá ser la bebida con la que te tengas que hidratar. Si tu carrera es de alto rendimiento, será necesario que tomes bebidas con electrolitos. Si tu entrenamiento no es tan duro, bastará con agua pura, no bebidas azucaradas. Algo realmente importante y que no muchas personas saben, es que lo ideal es beber mínimo medio litro dos horas antes de comenzar tu ejercicio. Para que así tu organismo se encuentre óptimo para completar tu entrenamiento. Durante y después también deberás hidratarte para que tu cuerpo funcione correctamente. Una playlist será tu mejor compañero de carrera. Dentro de las aplicaciones encontrarás playlists que de verdad te motivarán a sacar explosivamente toda esa energía. Hasta en los momentos cuando sientas que ya no puedes más. Llevar registro de todos tus pasos es esencial para conseguir los mejores resultados. Correr sin llevar un registro del tiempo, kilómetros recorridos, etc. Es como correr sin conocer la ruta y sin saber si existe una meta. Con las herramientas inteligentes de una aplicación tuya no tendrás que hacer nada más que preocuparte por despejar tu mente. Y mentalizarte en dar tu máximo durante tu carrera. Eres tú versus tú. Durante el proceso de cambiar a este estilo de vida fitness, habrá días que tu peor enemiga seas tú misma. Por eso será importante que te mentalices en que cada vez que ese pensamiento de no puedo llegue a ti, tú misma seas capaz de eliminarlo y demostrarte de todo lo que eres capaz de lograr. Derribar todos esos muros que durante años tan limitado solo dependerá de ti misma. Todos los que estábamos viendo para empezar a correr. Yo le puedo dar dos que son claves. El primero, el primero, que es importantísimo en esto, el tema de correr. Usted necesita un calzado que sea para correr. Y no porque se vea fashion o porque se vea cool, sino porque realmente el tema de las rodillas, el tema del impacto, sí tiene que tener un zapato que sea adecuado. No el de fútbol, no el viejito, sino uno que sea para correr para que no se lastime al momento de hacer este deporte porque sí es un deporte de impacto. Y el segundo, festéjese si es que salió y corrió una cuadra. No intente llegar y correr una maratón y si es que no la corrió se va a frustrar. Comienza así, una cuadra, ahora me voy a dar dos cuadras, ahora voy a empezar así. Y así se empieza porque uno quiere siempre ir directo a correr una maratón y no lo va a lograr. Es tan cierto lo que tú mencionas, quiero recalcar lo de los zapatos. Cuando uno va a comprar unos zapatos y dice que es para correr, hasta te ven para qué lado más haces presión con los pies. Y por supuesto te recomiendan un calzado ideal. No se va a arrepentir porque las rodillas sufren muchísimo cuando no se utiliza un calzado ideal. Pero yo también quiero recomendar la hidratación, que es súper importante. Y bueno, lo que dice Martín también de los festejos, normalmente nosotros nos latigamos, ¿no? Porque si decimos, ok, voy a salir a correr un kilómetro y no alcanzaste el kilómetro, en vez de festejar por lo que alcanzaste a hacer, te das duro por lo que no pudiste hacer. Entonces es súper importante eso, poco a poco, progresivamente, cuando uno inicia en este estilo de vida saludable, inicias con alguna actividad, tienes que empezar desde lo más poquito y poco a poco con el tiempo vas a ver cómo se va incrementando tu resistencia, tu capacidad y por supuesto a sentirte siempre feliz porque eso es lo que da el ejercicio, endorfinas, serotoninas y todo, todo, todo lo bueno. Correr sin duda es chévere y sobre todo acá tenemos lugares muy hermosos para hacerlo. Sería interesante después también comentarle dónde podría ir a correr en Quito, que sea súper chévere. Marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando en la mañana. Seguimos con más de Saboreando en la mañana y para nosotros es un gusto estar en este segmento Hecha Palante que ha sido para nosotros muy gratificante siempre tener emprendedores aquí, pero hoy tenemos algo que va de la mano de esto, pero es un mega evento que se está preparando ya a nivel nacional. Hoy nos acompaña William Villasís, él es uno de los mentalizadores, es el coordinador de Kruger Labs. ¿Por qué? Porque se viene la Copa Mundial de Emprendimiento, capítulo Ecuador. Sí, aunque no lo crea y hay grandes noticias porque si usted es emprendedor, usted está viendo ahora, le va a interesar. William, bienvenido, cuéntanos esto cuando yo me enteré de esta situación y lo conversamos aquí, realmente nos sorprendió. Bueno, adelante y bienvenido. No, muchísimas gracias y realmente para nosotros es un gusto poder expresarles que así como en la FIFA nosotros tenemos el Mundial de Fútbol, donde cada país busca que sus mejores jugadores conformen una selección y ellos les representen, pues a nivel internacional se está generando justamente el Entrepreneurship World Cup. Este es un Mundial de Emprendedores y en el Ecuador el organizador nacional es Kruger Labs. Nosotros estamos justamente en una etapa de inscripción, las inscripciones son hasta el 15 de agosto. Es una inscripción bastante sencilla, es un evento totalmente gratuito. Lo que buscamos justamente es que todo el ecosistema de emprendedores del Ecuador se sume y participen en este gran mundial. Creo que esto es genial, definitivamente tenemos tantos emprendedores y tantos buenos emprendimientos aquí en nuestro país, así que que las personas puedan formar parte de esto me parece increíble. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque claro, nos comentas que es totalmente gratuito, que es hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto, pero ¿cómo la gente que nos está viendo en este momento y quiere formar parte, cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede inscribirse? Las inscripciones están abiertas, como les digo, el link de la inscripción hacia el portal de Gen Internacional está en la bio de las redes sociales de Kruger Labs. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Entonces ustedes acceden a las redes de Kruger Labs, van al formulario directamente. Recomendación, si bien el formulario está en inglés, ustedes simplemente en el navegador le ponen traducir al español y lo llenan 100% en español, ese que no sea el imitante. En la instancia que estamos, que vamos a buscar a nuestro representante nacional, pueden inscribirse totalmente en español. Y aparte de eso, tenemos tres modalidades de inscripción. Puede estar tu emprendimiento en etapa idea, puede estar en etapa de crecimiento o incluso ya en una etapa mucho más avanzada. Pero en la etapa idea, y eso quiero que estén muy atentos chicos, pueden participar menores de edad. Menores de edad pueden participar, pueden formar sus equipos y con ello, por ejemplo, en Kruger School, que es nuestra escuela, los chicos justamente hace tres semanas acabaron clases. Y esos fueron los primeros que se fueron a inscribir y eso fue muy grato. Tenemos ya bastantes inscritos, como les digo, estamos en una etapa de inscripción todavía. La gran final va a ser el 8 de septiembre en la Universidad San Francisco de Quito. Invitados todos desde ya. Kruger con K solamente quería decir si estaba ahí y a que salga ahí para que la gente pueda tomar una fotografía este rato a la pantalla y pueda entrar a la página. Buenísima esa recomendación, Icari. A ver, pero ¿cómo podría cambiarle la vida a un emprendedor que nos está viendo en este momento? ¿Qué podría pasar después de si, por ejemplo, tenía oro en polvo? Porque a veces estamos sentados sobre un diamante en bruto y no lo sabemos. No, de hecho, justamente, spoiler, está aquí, nos acompaña la ganadora del año pasado con la empresa Sauber. Les va a contar un poco más adelante. Lo interesante de esto es que este tipo de concursos, más allá de los premios, que son bastante interesantes, no quiero hacer los spoilers, quiero que vean en las redes de Kruger Labs, pero lo importante es que nuestros emprendimientos se van a visibilizar, ¿sí? La gente está muy atenta a esto, inversores ángeles como Ernesto Kruger, que es nuestro CEO, están atentos a todo lo que se está desarrollando dentro del mundial. Y obviamente, si tú no ganas, te haces visible y grandes cadenas, grandes inversores, por ahí un socio puede aparecer. Entonces, todas las oportunidades que se abren realmente son infinitas y lo importante es justamente que los sueños se van cumpliendo. Claro, eso sí es súper importante y la visibilidad. Ahora, después de la inscripción, ¿cuál es el paso a seguir? La gente se inscribe y dice, ahora me siento a esperar que me llamen, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto? Me encanta porque la inscripción es totalmente en línea, no tienen que hacer nada, ¿sí? Lo importante dentro de la inscripción, como les digo, es llenen absolutamente todo el formulario y suban un pitch de 90 segundos, ¿sí? En este pitch, obviamente, ustedes van a explicar cuál es el problema que han detectado, cuál es la propuesta de valor que ustedes están generando a través de la solución. Y después de eso, el 26 de agosto, nosotros vamos a revelar cuáles son los finalistas, ¿sí? Y ahí sí, ojo. ¿Cuántos son? Son 10 finalistas los que nos van a acompañar en el evento presencial. ¡Guau! Porque obviamente, todo esto es online. O sea, si puedo concursar desde Cuenca, desde Ibarra, o sea, pueden concursar todos, pero obviamente, desde el 26 ya se les va a avisar para que estén listos para viajar a Quito a la gran final presencial, que les digo que va a ser el 8 de septiembre. William, la pregunta más importante es, ¿qué categorías pueden participar? Porque dicen, no sé, emprendimiento, no sé, tengo un emprendimiento, qué sé yo, de... Claro, yo de comida, yo de... Yo tengo uno de comida, yo tengo... ¿Qué emprendimiento pueden participar? Pueden participar absolutamente todos los emprendimientos, no importa si son muy tradicionales o son muy digitales. Realmente, lo importante aquí es que nosotros detectemos que han analizado un problema, que han descubierto un problema y cuál es la propuesta de valor. Porque algunas personas dicen, no, es que mi emprendimiento gastronómico, por ejemplo, como que es muy chiquito. Pero cuando comenzamos a ver la trazabilidad y comenzamos a decir, ok, estoy apoyando economía de un sector específico, estoy viendo que mis productos son, no sé, sin ningún tipo de químico o preservante, todo eso va sumando y obviamente después vemos que todo eso ha hecho que nos alineemos a las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en función de eso, pues, nuestra propuesta de algo muy chiquitito, que lo consideramos, puede ser que esté revolucionando y cambiando al mundo. William, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, tienen que inscribirse desde ya si tienen un emprendimiento, si estén ideas o emprendimiento, si tienen un medio emprendimiento que quieren que quieras. Chiquito, grande, lo que sea, por favor. La última invitación a la gente para que se inscriba desde ya. Muchísimas gracias. Como les digo, el link del formulario de inscripción está en la bio de las redes sociales de Kruger Labs. Todos invitados, por favor, anímense a inscribirse y pues nos vemos en el Mundial de Emprendimiento, porque como dice Ernesto, siempre nos recalca, lo imposible solo tarda un poco más. Así que todos estamos motivados por eso. Nos encanta saber que el ecosistema se está moviendo con la presencialidad nuevamente. Y gracias por la invitación. Gracias, William, por estar aquí. Totalmente gratuito para ustedes, amigos, para todos los emprendedores del país que nos ven. Seguimos con Martín, porque como ya nos dijo, William, aquí está justamente él, la persona ganadora, el emprendimiento ganador del año pasado, ¿verdad? Totalmente. Vamos a ver, don Martín Quintán. ¡Vida Verde! ¡Ah, Vida Verde! Así es, mi querido gordito, porque la ganadora se liga muy bien a este segmento de Vida Verde y le quiero dar aquí a nuestra campeona de esta Copa Mundial de Emprendimiento. Le damos la bienvenida a Martín. A ver, qué gusto que estás junto a nosotros con estos cepillos de cabezas que podemos intercambiarlas, o sea, las desechables, podemos renovar y no perdemos todo ese plástico. Esto es un emprendimiento que ganó el año pasado, pero también es un emprendimiento que ayuda al planeta, ayuda bastante a la contaminación. Bienvenida y cuéntame un poquito más de este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, nuestra marca es Sauber. Fuimos los ganadores del año anterior del Mundial de Emprendimiento. Y sí, como se alinea perfectamente a esta parte del segmento, porque lo que nosotros queremos obtener con Sauber es ayudar al planeta a tener un producto 100% nacional de alta calidad y que además nos ayuda a ahorrar el 80% del desperdicio del plástico, porque cada vez que necesitamos un cambio de cepillo de dientes no tenemos que desecharlo todo, sino que simplemente reemplazamos las cabezas. Ese plástico, claro, todo ese plástico que tenemos acá, a veces queremos comprar algo como de bambú, pero no nos gusta mucho el material. Aquí tenemos un producto de calidad, porque para mí no hay nada más orgulloso que ver esta huellita, esta huellita del Ecuador hecho acá en nuestro país con calidad de exportación. Entonces, más o menos cuatro es el uso que podemos darle a una cabecita para poder usar otra. Claro, normalmente un odontólogo te recomienda el cambio cada dos o tres meses o cada vez que tienes algún problema de infección o alguna enfermedad ahora que tenemos de moda esto del COVID. Entonces, cada vez que tenemos una infección podríamos cambiar. Mire, perfecto. Y usted lo ve súper colorido y eso es porque es para niños, eso también es para adultos, para grandes. La idea es que siempre metele color y que no sea aburrido. Esto es un emprendimiento ganador, así que puede usar los chiquitos, grandes. Tenemos acá todos los tamaños, ¿no es cierto? Y podemos, exacto, podemos ver, se reemplaza fácilmente la cabeza. Es súper seguro. O sea, no es que nos vamos a lavar los dientes y corremos el riesgo de que se nos quede entre los dientes. Podemos cambiarlo. Tenemos cepillos para niños, adultos, de cerda media, de cerda suave, dependiendo de los gustos de cada consumidor. Mire, a mí ya se me estaba volando. Esto también puede ser el cepillo ideal para los solteros. Acá tiene uno para cuando le visita a uno, le visita a otra chica y todo, que estás todo soltero. Claro, le cambias la cabeza. Buena idea, mire, esto también depende. Claro, así le está comprando cepillo de diente a cada rato si no tiene acá. Mire, cuando salgo, cuando esté con un tal, cuando me... Tiene uno para cada cita. Perfecto. Uno está volando, uno también es creativo. Súper creativo. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos solicitarles? Digamos, es que yo también tengo una tiendita y quiero vender tus productos, también no te puedo contactar. Claro, nos pueden encontrar en nuestra página web, www.sauber.es. Pueden comprarlo en línea, nos pueden contactar y nosotros les enviamos a cualquier lugar del país. También nos pueden encontrar en cualquiera de las cadenas de supermercados a nivel nacional. Eso es importantísimo. Usted los puede encontrar en esta página o lo puede encontrar en las cadenas de supermercados a nivel nacional. Pero si usted también tiene un negocio, si usted también cree que este producto va muy bien con su tienda, porque está ofreciendo, también contáctelos. Porque este programa también es no solo para mostrar los productos, sino también para conectar a la gente. Como la conclusión, rápido, me gustaría que tú incentives a las personas de cómo tú fue que participaste en esta copa. Que incentives a las demás personas, a las demás emprendedores que puedan participar. Exacto. 100% recomendados. A todos los emprendedores que tienen una idea, que tienen un sueño, 100%. Inscríbese sin ningún miedo. El programa es excelente. Y como decía antes, Will, si no ganan, pues tenemos visibilidad. Y es un paso más para que nuestro sueño se haga realidad. Ahí está. Ya sabe. Perfecto. Ahora sí le puedes decir, quédate a dormir. Es que no traje mi cepillo de dientes. Tranquila, chiquita, chiquito. Aquí tengo este para ti. Ya sabe. Apoyar el emprendimiento. Cuanto, Oriano. Te ríe la malina porque también está soltero. Usted la... ¿Socó soltero? Eso. Continuamos con más. Junta mi querida Kari. Gracias por estar junto a nosotros con estos grandes productos. Kari, continuamos contigo. Tenía que ser un mensaje quintanesco, obviamente. Obviamente. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial. No antes. Mire lo que tenemos el día de hoy. Tendencias en jeans. Así es. El día de hoy nosotros vamos a conocer cuáles son esas tendencias, colores. Los rotos todavía continúan de moda. Pues hoy lo vamos a conocer. Esos colores también son importantes conocerlos, ¿no? Porque también pueden estar un poco más desgastados. Más adelante nosotros vamos a conocer un poquito más sobre estas tendencias en jeans. Que es esta prenda que no puede faltar en su clóset. Más adelante también, pues nosotros vamos a hablar de este tema. Ven por acá, mi querido Martín Quintana. Cuéntame. Es súper importante cómo hablar con nuestros hijos sobre la primera relación sexual. Vuelvo y repito, creo que es súper importante hablarlo antes de que suceda. Y eso es un momento incómodo que puede ser un momento tenso para los dos. Un papá no sabe cómo hablarlo. Aparte también uno siempre los ve como que mi chiquito, no, siempre mi bebé y todo. Pero a veces ya tienen los novios, las novias no saben cómo hablar de este tema. Para los hijos también puede ser muy incómodo. Pero son conversaciones que uno tiene que tener. Por lo menos ya no caer en el pasado. Que uno no sabía que decía nomás al novio con la puerta abierta en la casa y todo. Golpeando, aplaudiendo, chiquitos, aplaudiendo. Así es, eso ya no tiene que decir. Usted acérquese y hable con sus hijos. Creo que es súper importante tener la confianza necesaria para poder hablar, obviamente, este tema. Y después que nos cuenten también qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Vamos a marcar ya en breve una pequeña pausa. Pero vaya viendo el color de piel de mi querida Kari porque... No hay por dónde. No hay por dónde. Muestre las yucas, muestre las yucas. La chamba, la chamba. Porque al regreso queremos ver ese bronceado. Sí, ya se va bronceado. No se va. Este sí es la cura, ¿no? No, estoy blanco. Quédese nomás, necesito vacaciones. Martín, quise... Vacaciones. ¡Vacaciones! ¡Woohoo! ¡Vacaciones, Margari! Ya regresamos. Yo estoy feliz. Yo estoy bronceado, ya se va. No le den vacaciones, ya estamos. ¡Vacaciones, un shot por la buena amistad y por las bendiciones! Y si el día se pone feo, como lo va a ser bonito, ya no pido más deseo, estamos todos locos, necesitos. Continuamos con más de Saboreando la Mañana, segmento en la intimidad desde el principio. Nosotros les hablamos del tema que se iba a tratar el día de hoy, la primera relación sexual de nuestros hijos. Es importante hablar con ellos, para eso se encuentran nuestros especialistas. Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica y forense, y Javier Rodríguez, psicólogo clínico. Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros el día de hoy. Ana Lucía, quiero empezar contigo. ¿Qué tan importante es hablar de este tema con nuestros hijos? La verdad, yo creo que hasta más o menos nuestra generación sí era un mito aún. Que nuestros padres puedan comunicarse de este tema con nosotros era casi imposible. Y era como lo que estábamos haciendo chiste hace un momento, pero 100%, no me salgas con domingo 7, era como lo máximo que se podía hablar de sexualidad en casa. Cuéntanos primero ahora, ¿cómo ha evolucionado? Los padres ya hablan más con los hijos y ¿cuál es la importancia de topar este tema con nuestros hijos? Muchísimas gracias chicos por la invitación. Como siempre es un gusto estar en compañía de ustedes y tratar estos temas que son sumamente indispensables, como tú hacías referencia, Cari. En realidad, en épocas pasadas se enajenaba, se le aislaba el tema, ¿no? Tratabas de no tocarlo, porque de alguna forma los padres incluso no sabían cómo manejarlo. Había muchos padres que delegaban a otras personas y creo que eso sigue realizándose actualmente. Lastimosamente los hijos buscan otro tipo de búsqueda, ya sea en el internet, con los amigos o con otras personas, porque piensan que es un canalizador el hecho de buscar este tipo de información con sus pares amigos, pero lastimosamente te pueden guiar mal. Te pueden decir, busquen internet, quizás acá puedes probar con una pareja virtual, pero lo que eso va a realizar es que justamente puedan tener un vínculo sexual o incluso sexting, que pueden tener estos packs, que son fotografías y videos que pueden estar circulando en el colegio, en las instituciones educativas. Entonces, considero que desde pequeñitos nosotros tenemos que nombrar tal cual son los nombres para que de esa manera se genere algo totalmente normalizado y que de esa forma los chicos busquen más asesoría dentro del hogar y no fuera del mismo. Javier, es muy difícil. Para un padre es muy difícil, se torna casi imposible tocar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a los que somos padres, los que son nuestros padres, que son los abuelos de nuestros hijos, quizás jamás nos dijeron nada. Y quizás nuestros abuelos y etcétera se tomaba esto como algo tabú, como algo prohibido. ¿Cómo se llega a tomar esta conversación ya de tu parte como psicólogo y sexólogo también? ¿Cómo se les da y se les explica que esto es algo totalmente normal, que es algo que se debe vivir, que es algo que se debe disfrutar y se lo debe disfrutar, pero con la responsabilidad del caso? Exacto. Y como les escuchaba antes de esto, puede ser incómodo, no debería ser incómodo, porque justamente lo que ha sido un tabú, toda esta parte de no hablar de la sexualidad, es lo que hace que se convierta en un momento incómodo, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrado a hablar desde muy pequeños con mis hijos, incluso desde cómo nombramos a los genitales, ¿no? Les ponemos sobrenombres, otras cosas, el pollito, la muñeca, ni sé qué. He escuchado tantos nombres que les ponen a los órganos, cuando no nos debería dar vergüenza de poder decir pene, vagina, vulva, senos, porque justamente eso es lo que lleva a que los niños tengan miedo a hablar con los padres, porque si tú no eres capaz ni siquiera de decir mi órgano sexual, entonces, ¿por qué voy a poder hablar contigo, no? Entonces, primero, antes de... Yo creo que esto es previo, o sea, no es que hay que prepararnos para hablar con nuestros hijos para su primera relación sexual, sino que esto tiene que ser un trabajo desde muy pequeños, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que en la actualidad los niños ya les dan celulares desde los 7, 6, 5 años y están con celulares muchos padres por estar trabajando, o que ya no molesten mi hijo, toma la tablet, toma el celular, y a veces solo ponen cualquier palabra y no sabemos qué le va a salir, ¿no? A veces los niños por ahí quieren poner, no sé, Peppa, y por ahí hay una pornografía que hay una... En vez de Peppa Pig ha habido una pornografía de eso, ¿no? Entonces, comienzan a tener desde muy pequeños acceso a la sexualidad. Entonces, si no hablamos nosotros, el internet, los amigos, como nos mencionaba, van a terminar hablando, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa conversación desde muy pequeños, normalizar, para no tener este momento incómodo, porque normalmente nos damos, como decías, no, no, no saldrás con esto, todos vamos al no, 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 no. ¿Y qué pasa? Cuando yo les digo, no piensen en un elefante rosado, ¿qué pasa? Piensas en un elefante rosado. Entonces, todo lo que prohibimos es lo que más le estamos reforzando a los chicos, ¿no? Entonces, es importante más bien, ¿cuál va a ser la educación sexual que le voy a dar? ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cómo sé que como para ti es incómodo o tú no sabes hacerte a ti las preguntas desde cómo lo ves tú? Primero, ver tal vez qué saben nuestros hijos, porque el problema en la educación es que nos dan más la parte anatómica, ¿no? Nos cuentan de cómo es, o máximo nos hablan de preservativo o de esas cosas, pero como ustedes saben, ustedes mismos, todo lo cual ha sido nuestra educación sexual ha sido muy anatómica, ¿no? Entonces, sí necesitamos ir más allá, ¿no? De hablar de estas cosas, tal vez incluso de nuestras propias experiencias, ¿no? De qué me hubiera gustado a mí tener o saber. Hay chicas que también nunca supieron, hasta me dio vergüenza que me dio la menstruación y me da vergüenza decir que estoy sangrando, ¿no? Entonces, muchas mujeres tienen muchos traumas porque ni siquiera me han hablado de qué significa eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que hay que irlas manejando. ¡Qué importante! ¡Ah, Martín se une al equipo! Me gustaba para hacer una pregunta también que creo que uno depende también de la pregunta de los papás, de la ideología de los padres. Entonces, sobre todo, mucho pasa con las mujeres que les enseñan que el tema del sexo es solo para procrear. Nunca nos enseñan los papás que esto es para te sentir placer, que esto también es para disfrutar. Esta conversación, sobre todo en la primera vez que lo voy a traer, ¿cómo debemos abordarla? Que decir como que... Sobre todo las mujeres dicen, esto es solo para procrear, es de cuando te casas. Muchos papás todavía creen que las hijas de 25 siguen siendo vírgenes hasta que se casen. Exacto. ¿Y qué ocurre más que nada en las mujeres, no? Muchas mujeres ni siquiera hasta edad adulta han llegado a tener incluso un orgasmo, ¿no? Y justamente eso es por lo que nos enseña la pornografía, ¿no? Aquí accedemos a la pornografía, ¿no? Que van directo al acto, a la penetración. Y eso es lo que ven los niños y piensan que esa es su educación sexual, ¿no? Entonces, la mujer necesita mucha estimulación, como tú dices, sentir el placer. Hay muchos mitos, ¿no? También que desde verás que eso te va a doler o ni sé qué. Entonces, ya le generan miedo. Todo lo malo. Todo lo malo y esas cosas las que hay que hablar, ¿no? De que esto puede ser placentero, que puede ser muy lindo, que es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos educando hacia lo positivo? Tal vez no tanto solo decir no, 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 sino tal vez desde mira, esto es lo que puede ocurrir o igual, ¿no? Si es que tu novio te exige algo que tú no estás dispuesta, por más que sea tu novio o por más que sea tu pareja, eso ya es un abuso sexual. Entonces, debe ir conversando todo lo que implican estas cosas. Porque si no hablamos de sexualidad, la tele, el internet, del amigo, eso es lo que les va, eso es lo que van a aprender. Por eso definitivamente es tan importante hablar con nuestros hijos de estos temas. No lo dejemos como un mito, no digamos, no, después que se enteren, no. No hay nadie mejor que nosotros como padres para enseñarles y para hablar con ellos de estos temas que son tan importantes. Ahora, Ana Lucía, cuéntame un poquito cómo hablar también con los chicos de la masturbación. Porque claro, es tan común los hombres que siempre no hay ningún problema que hay una masturbación en hombres, que ellos exploren y que ellos conozcan su cuerpo. Y tenemos que ser conscientes de que si yo no me conozco, no puedo guiar tampoco a mi pareja para que haga algo que me haga sentir bien y que me guste. ¿Cómo también dejamos de lado este mito de hablar de la masturbación? Y solo mencionar esa palabra ya te pone de colores. Entonces, ¿cómo hablo con mi hija? Porque en este caso sí sería de la mujer, de este tema, de que hay que explorarse, de que hay que conocerse y de que es algo normal. Totalmente, hay que canalizar de una manera positiva, incluso dejar de satanizar estos temas. Porque yo considero que de una forma u otra los niños que de alguna manera han sido incluso hasta castigados, ¿no? Ha habido casos en la consulta clínica donde llegan los niños castigados, golpeados las manos, niños quemados las manos, niñas quemadas las manos, donde de alguna forma u otra les dicen no tienes que hacer eso porque eso es malo, eso te va a generar incluso hasta problemas mentales. Llegó un adulto y eso hay que hacer la acotación. En el tema de quienes hemos estudiado sexología sabemos que de alguna manera cuando uno es adulto el hecho de la eyaculación precoz, falta de orgasmo, falta de erecciones, es porque algo sucedió. No necesariamente es un tema de que le abusaron sexualmente y por eso tiene esta complicación. Cuando descartamos la parte fisiológica con los médicos urológicos, con los que he tenido contacto y que seguimos trabajando justamente en eso, descartan la parte biológica y en realidad es algo psicológico. Algo pasó en la infancia. Entonces, a lo que tú hacías referencia, Kari, hablando de cómo guiar a la mujer en este caso, decirle que sí, que las mujeres tienen que lavarse las manos en el caso de que yo vea. No es que le voy a sentar porque hay padres que a veces erróneamente les dice, ven hijo o hija, ahora tenemos que hablar de sexualidad. Considero que es muy invasivo. Muy fuerte, claro. Si es que tú ves en la televisión algún tipo de acto o escuchas en la televisión, o como este programa tan lindo, donde los niños escuchan esto y le dicen, mamá, ¿qué es la masturbación? Ahí tú puedes llevar justamente todo tu kit, como yo digo, intenta que sea algo visual, no invasivo, no fuerte, pero sí explicarle, mira, esto puedes hacer tú, tienes que lavarte las manos, cortarte las uñas, ir a un lugar seguro y empezar a tocarte, explorarte o mientras estás duchándote. Si yo le guío de esta manera a mi hija, lo más probable es que su pareja no le va a decir, tiene que ser así, te tienes que callar porque a mí me gusta de esta forma. Hay que saber guiar a los hijos y como yo siempre digo, buscar el momento adecuado para que eso surja. Ana Lucía Carrión, Javier Rodríguez, son un panel de primera nada que hacer. Nosotros como padres, qué difícil, qué complejo. Es muy, muy, muy difícil en verdad. Aquí estamos para ayudarnos entre todos, queridos televidentes. Gracias por estar junto a nosotros en este tema. Cualquier inquietud, cualquier tema que quieran proponernos, estamos para servir. Les tienen nuestro número de contacto también. Aquí aprendemos todos, la verdad. Es un tema muy, muy delicado. Esperamos que todo lo que han dicho nuestros expertos le hayan ayudado en algo. Seguimos con mucho más nuevamente. Gracias por estar junto a nosotros. Seguimos con más en la cocina de Saboreando la Mañana. Continuamos con este rinconcito del sabor, mi querido Esteban Álvaro. Continuamos con esto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo seguimos en la preparación? Cuéntame tú, mi querido Álvaro, que tú tienes el micrófono. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, a ver. Con hambre. Con hambre. Bueno, chévere, chévere. Vamos a comer rico. Mira, a ver, vamos a hacer este revive que habíamos conversado. ¿Cómo lo complementaste? A ver, primero tiene un poquito de sal, pimienta, pero debe tener grasa para que no se nos peguen el sal. La temperatura, cuando empieza un poquito a hervir, suelta una especie de espuma, ¿sí? Y hay unos residuos lácteos que quedan en el fondo. Entonces, eso retiramos y nos queda así, trasluce. Naturalmente trasluce. Y hay que poder mucho porque a veces la gente quema la mantequilla. ¿Qué técnicas nos podrías dar tú para no quemar la mantequilla? Clarificar. Clarificar. Ahí aguanta más. Ahí aguanta más, saliéndose pena. Luego tenemos acá un mix de pimientas. Tengo pimienta blanca, pimienta negra y pimienta roja. Para que se active la pimienta y quede con buen sabor, hay que tostar un poquito. Ah, la tostamos. Sí, la tostamos un poquito, así. Entonces, como ves, que muestra como a bailar, ¿sí? Cuando está tostando, es porque está ya lista, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevar acá a la tabla. A la machucación. Exactamente. Y con un sartén frío. Pásame ese sartén, por favor. Ahí vamos. ¿Qué tipo de pimienta tenemos? ¿Pimienta negra, blanca y cual otra? Y roja. Y roja. Entonces, con un sartén, que esté frío, obviamente, ¿no? Con cuidado. Y machacamos. Y esta se llama pimienta noiset. ¿Y esa pimienta la pueden conseguir? O sea, no, no, la pueden conseguir acá. Esta pimienta hay en el mercado. Totalmente, sí, 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 totalmente. Luego, entonces, vamos. Huele, ¿no? Entonces, me encantaría que... Es pasante. ...con televisión podríamos oler, pero el aroma se desprende inmediatamente, ¿no es cierto? Es mucho más intensa. Es mucho más intenso. Entonces, ok. Vamos con esta pimienta, ¿sí? Esta pimienta la llevamos al sartén con la mantequilla que tenemos acá, que está ready, que tenemos la mantequilla. Acá, 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 acá está la mantequilla, aquí está la mantequilla, aquí está mantequilla con un poquito de la pimienta. Y, acá, 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 acá está la mantequilla. Ya está la mantequilla ya está en verde sartén. Ya está en verde sartén. Venga, venga, ahí está la pimienta entera, ¿no? ¿Tres cuartos? ¿Cómo puedo decir? ¿Cuánto tiempo es un tres cuartos? Un tres cuartos debe estar alrededor de unos seis minutos más o menos. Entre lado y lado. Entre lado y lado. Seis, ocho minutos. Pero más que nada por el tanto. Entonces, mientras más duro esté al momento de tocar la carne, más cruda está. Y hay que saber, ¿no? Mientras más cocida está, es más blanda. A Esteban le gusta ya término blue, creo ya, mi querido Borrino. A mí sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Ahí, a ver, hay una reacción de la carne al contacto con la grasa caliente que se llama la reacción de mallar. Esta es justamente lo que hace que se selle, se forme una costra que permite que los jugos y el contenido de sabor que está dentro de la carne se quede en el interior. Por eso tiene que ser a buena temperatura. Estamos hablando de un asado alrededor de doscientos, doscientos, cuarenta grados centígrados. Y eso es importante. Por eso es que mucha gente estudia el tema de la gastronomía, porque es fantástica. Y aquí nos está brindando Álvaro algunos trujitos, algunos secretitos. Marcamos una pausa y ya rezamos con más de esta deliciosa carne que tiene hipnotizado Esteban Verde Soto. Pausa y volvemos. Continuamos con más de Saboreando de la Mañana y la pregunta de Rigores. ¿Ya probaste los nuevos jabones mascarilla BioClean? Son los únicos jabones mascarilla. Colocas la espuma en tu rostro y lo dejas actuar por 10 segundos. Los jabones BioClean tienen más concentración, ingredientes activos para un mejor resultado. No contienen grasa animal ni colorantes artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros. Y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia y suave, ya sabes, jabones mascarilla BioClean es otra cosa. Sin duda, es lo mejor. Pruébelo en su piel. Es una belleza. Jabones BioClean. Sí, jabones mascarilla. Y después de este gran consejo, tendencia y estilo, mis queridos compañeros. Vamos con ustedes. Tendencia y estilo, aquí saboreando la mañana y le damos la bienvenida a César Sánchez, gerente general de Fiammingo. Y también nos acompaña Maite Vascones, diseñadora también, porque vamos a conocer la nueva tendencia en jeans. Esta prenda que no puede faltar en nuestro vestuario, en nuestro armario. Bienvenidos. Y cuéntanos un poquito más de la propuesta que trae esta temporada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, nos dedicamos a lo que es la confección y comercialización de prendas en lo que es denim. Y yo me encargo de todo lo que es la administración y mi esposa Maite se encarga de todo lo que es el diseño. Ahorita estamos. Cuéntanos un poquito más el diseño. Este diseño es un recto que ahorita está muy de moda. Lo chévere de los jeans y de todas las prendas es que favorecen a todo tipo de cuerpo. Entonces, el recto es un pantalón que favorece a las chicas que tenemos mucha cadera, poca cadera. Es perfecto para todo tipo de cuerpo. Y cuando hablamos de recto, bueno, ahorita estás usando estas bastas anchas. Más o menos los centímetros. ¿Cómo tiene que ser con el zapato? ¿Cubrirlo hasta la mitad? No, más lo que se habla de recto es que desde las caderas cae recto. Cae recto, estoy hablando de curva ahí. No es tan apretado. En cambio, este modelo de aquí es un spler. Es completamente ajustado hasta la rodilla y de ahí cae en nada. Es más o menos como la inspiración de los 90, donde todo era más flojo. Claro, ahí en la inspiración, a mí me recuerda a Britney Spears, a Cristina Aguilera, usando eso. Y está volviendo, porque la moda es eso. La moda se va reciclando, pero siempre va teniendo un toque moderno. ¿Cuál sería el toque de esta nueva generación? Quizás en la cadera, quizás en algún ajuste. Yo creo que los cortes de abajo que tiene, por ejemplo, este que es en la parte de adelante, da un efecto muy, muy, muy retro, que ahorita, como tú lo dijiste, todo lo visto, todo el resto está volviendo. Lo que esta generación quiere es la comodidad y es lo que nosotros, como empresa, queremos. Cuéntame un poquito más acerca de la empresa, César. Más o menos se puede empezar con este emprendimiento que está 100% ecuatoriano. Sí. Bueno, la empresa la iniciamos justo cuando nos casamos, es decir, hace cuatro años. Muy bien. Al momento ya tenemos cerca de 12 colaboradores con nosotros y, bueno, esperamos seguir aumentando. Aumentando. ¿Cómo la gente puede hacer para solicitar estos jeans? ¿Dónde los pueden encontrar o quizás en muchas empresas locales quieran venderlos? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, en nuestra página web, directamente en fiamingo.com.es, pueden hacerlo en compras al pormenor. Y de ahí distribuimos a tiendas alrededor, más o menos de a 12 provincias alrededor del Ecuador. Si ustedes tienen una tienda o quieren uno de esos productos, nos pueden inscribir directamente a Instagram y nosotros les enviamos a nuestro asesor, a nuestro vendedor. Estamos viendo otro de los diseños, este es un pegmatelati, es un poco más fuerte, o sea, un color más fuerte. Cuéntame un poquito más. Este es un culot, tiene así el nombre un poco raro, pero la diferencia es que desde las caderas, desde los muslos, cae en A. O sea, se va abriendo. Ajá, se va abriendo, venga, y es corto, es uno de los modelos que ahorita está muy, muy en tendencia. Ahí está, pues la modelo, por favor, que siga donde está, pasarla, porque sigo volviendo. Si quiere que quede ahí estática para que nos metes, o sea, para que la cama vea, porque tiene también un montón de texturas, de textiles, de cosidos que ustedes también realizan. Ajá. Y eso no pareciera fácil como que si no, 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 lo hacen ahí, eso es una inversión, hacer cualquier cosa es una inversión y ustedes lo hacen como empresa ecuatoriana. Nosotros como empresa, lo que buscábamos, mejor dicho, como mujer que yo soy, lo que queríamos es que nos sentamos súper cómodas, que era un poco el problema de cuando utilizamos unas telas más rígidas. Entonces, nosotros probamos telas y moldes para que la mujer se sienta súper cómoda y en cualquier momento de su actividad diaria. Perfecto. Yo quiero invitar también a mi querida Kari, porque ella también, como son prendas para mujeres, o van a sentar en jean para caballeros, o van a próximamente ir a la noche. Próximamente. No están pensando. No están pensando. Es que los caballeros no consumen un jean para toda la vida, don Molde. Las mujeres en cambio. Eso es cierto, eso es cierto. Nosotras somos quienes más consumimos porque obviamente hay de todo y nos encanta tener esta variedad en el clóset. Entonces, cuéntanos un poquito, Maite, qué es lo que estamos viendo ahora. A mí me encanta de verdad, y no sé si estoy bien o no estoy bien, cuando los jeans son un poquito más de arriba, porque la forma del cuerpo de verdad en una mujer mejora muchísimo. Antes nosotros, yo recuerdo cuando ella estaba en el cólera, el jean a la cadera, y ahí es cuando a uno le deformaron el cuerpo. Eso sí. Pero estos jeans son geniales porque, claro, ajustan y van directo a la cintura y la forma del cuerpo se ve muchísimo mejor. Algo que nosotros manejamos es siempre en el molde. Cuando es a la cintura, da un efecto visual totalmente de que tenemos una cintura más pequeña, aunque no la tengamos. Y en este modelo, al ser largo, nos hace que las piernas no se hagan, o sea, se vean mucho más largas. Entonces, para mí, que yo soy pequeña, este modelo me iría perfecto porque se me verían mucho más largas las piernas. Y también, nosotros lo que manejamos es que nuestro molde como que se ajusta a la parte de atrás y no aplana, porque hay muchos pantalones que se sienten que se aplana. Y a las mujeres nos gusta resaltar todas nuestras talidades. Se le vio todo, Esteban Verde Soto. No quería aparecer en pantalla, pero se le vio todo. Ya se hizo la casita, pase nomás con confianza. Pase nomás ahí, zapateando por atrás. Yo creo que es súper importante lo que tú... Salude, chiquito. Salude, ya, ya. Y está el señor Esteban Verde Soto. Algo que me parece súper importante lo que tú mencionas. Personalmente no me gusta un jean, ni que me suba, ni que me aplane. Entonces, claro, es simplemente que se note una forma de cuerpo, pero que no sea tampoco esos que te ajustan tanto las piernas para que se te pueda ver cola o te levantan la cola. O sea, creo que el jean, dentro de que es una prenda que sí va ajustada en muchos casos, pues, al cuerpo de la mujer tiene que verse también muy natural y que sea cómodo. Y literalmente es lo que utilizamos todos los días. O sea, si no tienes que ponerte, te pones un jean y cualquier prenda de arriba y te combinas. Entonces, es algo que es súper versátil y fácil de combinar. Perdón, chicos, lo he sido un poco así aquí. Una conversación de mujeres. Aquí estamos de con César. ¿Qué más, César? Y cómo dijiste el partido de fútbol y todo. Yo quiero, César, rápidamente quiero que felicitarles por este emprendimiento, porque lo han hecho como pareja. Y los temas de precios. ¿Cómo están ustedes en los temas de precios en el mercado? Porque sin duda, pues, es una prenda muy bien elaborada y ahora que están buscando y han ido para regreso a clases, también es calidad esto. Dale, César. Bueno, de momento tenemos prendas que van desde los 34,99, que tenemos faldas, shorts, sobrecamisas, chaquetas y pantalones que es nuestro fuerte. Por ejemplo, estos pantalones que estamos viendo, están en 49,90. 49,90. Igual, si también quieren hacerla por mayor y quieren comprar, imagino que deben tener precios especiales como producción ecuatoriana. Y felicitarles nuevamente, qué gusto que ustedes como ecuatorianos, pues, se animen a hacer estas cosas. Y ya saben, esta es su casa para cuando tengan nuevos diseños y quieran tener nuevos desfiles, se animen a hacer pantalones para hombres. Son prendas que nunca, nunca, nunca pasarán de moda y, por supuesto, siempre, siempre, siempre tienen que estar en nuestro closet. Muchísimas gracias, Maite, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Les deseamos muchísimos, muchísimos éxitos. Ahí está el modelo que se cruzó, Esteban de Soto, usando un jean que se compró en 1987 hasta ahora, sí, usando. Por eso es lo que no hacen jeans para caballeros. Los compran muy poquito los caballeros. Muchísimas gracias, Chiquita, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Continuamos, gracias chicas, continuamos con más en la cocina. Y miren esa maravilla, seguimos con nuestros amigos de Cats, que ahora está en Cumbayá. Álvaro Hernández, otro Esteban, y miren, cuéntenos, Álvarito, miren, ahí se está alimentando de sabores, ¿no? Se va alimentando de sabores, ese ribeye va tomando más sabor, más brillo. Adelante, maestro. Así es, bueno, justamente este movimiento que está haciendo Esteban de engrasar la carne es una especie de confitado, que le va dando más sabor, con la misma grasa de la carne se va confitando, se va confitando. Ahora, yo tengo acá una carne asada. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me la pasas, por favor? ¿Sí? Vamos a poner la tabla. Entonces, es importante, miren, es importante que cuando sale una pieza de carne, ya sea de la sartén, de la sartor, de la plancha, lo que sea. El reposito. Ahí sale un poquito de reposo. Sí, exactamente. Entonces, ya en reposo podemos cortarla, ¿sí? Entonces, a ver, cuchillo siempre bien fino. Vamos a afilar el cuchillo. Martín, hámeme ese sonido. Cuando afilamos el cuchillo, tenés la precaución de limpiar, porque quedan limaditas de hierro, de aseo, entonces hay que limpiarlo, porque justamente puede haber una contaminación. Yo pensé que venía el hierro en la comida. Y entonces, ahí cortamos en diagonal, ¿sí? Vamos en diagonal. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ahí, entonces, miren, el ribeye es una carne suavecita, tiene mucho contenido de grasa, es muy rica, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí? Miren, cómo está. ¿Abran un poquito para ver? Sí, por supuesto, miren. ¡Ay, qué rico! Sí, ahí estamos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí y vamos al plato. Está perfecto. Acá, ahí, y tenemos acá la mantequilla, la mantequilla con la pimienta, ¿se acuerdan que habíamos visto? Esta mantequilla no es red, ¿sí? Una cucharita seca justamente y cuando está caliente con esta pimienta que tiene mucho sabor, ¿sí? Vamos. Un picantito espectacular, esa pimienta. Tiene un picante, exacto. Ese mix de pimientas es muy bueno. Y a la mantequilla del picante de la pimienta que te pica un poco el estómago, ¿no? Hay picantes como el ají que te pica la boca, te pica la lengua y el wasabi, ¿no? Lo que es diferente, te pica la nariz, ¿no? Te pega el frente. Entonces, es rico. Son sensaciones muy, muy ricas. Bueno, tenemos aquí una papa, papa precocida, le hemos blanqueado, papa española y vamos con un poco de cebolla, tiene un muy buen sabor y aquí el protagonista es nuestro rival. ¿Cuánto tiempo tenemos, jefecita? Acá. Tres minutos todavía hay para hacer. Mientras estaba ahí, si me haces un contaje, por favor, invite a la gente a vayas a despedirme. Me estaba comentando, Álvaro, que tiene platos fijos y platos de temporada, sobre todo en esta temporada que dice que es verano, por ahí dicen que el clima dice otra cosa. ¿Qué platos tienes para ofrecer? Bueno, tenemos justamente lo que dices tú, estás de temporada, por ejemplo, nos llegaron unas centollas de Manaví, no sabíamos que en Manaví había centolla, pero sí, es un cangrejo más pequeño, las centollas de Alaska, las centollas de los mares fríos, son unos animalones gigantes. Bueno, acá también tenemos los más chiquitos y tenemos muy buen sabor, el ribeye es uno de las carnes que tenemos de temporada, nosotros las vamos con lomo fino, lomo de falda, tenemos muy buenas hamburguesas también. Así va lo que me gusta con esto, con la entrada, tenemos acá la entrada. Perfecto, vean, entran, plato fuerte, qué gusto tenemos acá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque podríamos hacer una ensalada. Podemos hacer una ensalada. ¿En un minuto? En un minuto. Vamos a ver entonces, déle un minuto. Pa, 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 pa. Ok, tenemos acá. Un minuto, Esteban y Álvaro van a hacer en un minuto una ensalada, vamos. A correr, tenemos. 60 segundos, vamos. Con burrata, atención, serie de la burrata. Una burrata, tenemos acá un mis de tomates. Eso. Que se estaba comiendo la cara y el martín. Tenemos tomate morado, tomate rojo. Ay, qué rico, Borja. Tenemos aquí un mix de tomatitos, tomate morado. 50 segundos. Muy rico. Tenemos acá, préstame la remolacha, por favor, remolacha confitada. 40 segundos. ¿En serio? Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Y para la salsa, ¿qué le puedes poner? Un aceite balsámico o algo. Aquí, y tenemos una miel de babaco y de membrillo. Mira, miel de babaco, miel de membrillo. Tenemos acá aceite de oliva, por favor. 30 años de tradición, Alvarito Hernández, querido profesor. Tuve el gusto y el placer de ser tu profesor, porque hay muchos de los compañeros. No tuve el gusto de reprobarlo. Jamás. Huehuambra. 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 Aceite de oliva. ¡Qué delicia! Muchísimas gracias. Una bomba. Tenemos entrada. Buena experiencia en el Cats. Vaya a visitar a don Alvarito Hernández. Gracias por estar aquí, Alvarito. Muchísimas gracias. Que le vaya bien a la calle en sus vacaciones. Toma rico. Ustedes que la pasen muy bien. Yo les estaré extrañando mucho desde el Caribe. Un beso grande. Cats, restaurante. Se lucieron como siempre. Gracias. Gracias. y por la bendición y se le hace poner feo